Ahora Nace una nueva historia musical Para conquistar tu corazón Escucha No se equivoca Aquel que prueba nuevos ritmos y melodías Aquí está Cantares del Perú Humildad y sentimiento Escucha Me olvidé de ti mi amor Ya no volveré a verte más Ya no quiero pensar en ti Porque sé que todo acabó No supiste valorar El cariño que te di Ahora soy feliz No me vuelvo a enamorar Yo que tanto te esperé Yo que tanto te amé Yo que tanto te soñé Ya no quiero seguir así Yo que tanto te esperé Yo que tanto te amé Yo que tanto te soñé Ya no quiero seguir así Yo que tanto te soñé Yo que tanto te soñé Pero tú no supiste valorar El gran amor que yo te tenía Cantares del Perú Me olvidé de ti mi amor Ya no volveré a verte más Ya no quiero pensar en ti Porque sé que todo acabó No supiste valorar El cariño que te di Ahora soy feliz Ahora soy feliz No me vuelvo a enamorar Yo que tanto te esperé Yo que tanto te amé Yo que tanto te soñé Ya no quiero seguir así Yo que tanto te esperé Yo que tanto te amé Yo que tanto te soñé Ya no quiero seguir así Me voy de tu lado Me voy para siempre Ya no quiero verte Todo ha terminado Me voy de tu lado Me voy para siempre Ya no quiero verte Todo ha terminado Y nos vamos bailando Para que bailes Para que goces Así, así, así Así se baila Sí, sí, sí Muévete Mueve las caderas Mueve la cintura Mueve las caderas Chiquitas bonitas Y nos vamos recorriendo Todo el Perú Con estilo Y creatividad Cantares del Perú Cantares del Perú ¡Gracias por ver!